Por eso en este programa Previaje 2 tenemos fundadas esperanzas y queremos contribuir desde la provincia con otras ideas que la venimos trabajando y la venimos hablando en conjunto y que en un todo van a hacer un mejor funcionamiento de hora en más conociendo las asimetrías, Presidente, que usted la sabe muy bien que tiene nuestra provincia con otros países. Entendemos que estamos en un tiempo importante para poder desarrollar una prueba piloto de apertura en manera gradual, hoy la apertura la tiene el tránsito internacional humanitario de nuestro puente internacional que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que se dan en ambos países, Foz de Iguazú es una ciudad con un alto porcentaje ya de inmunización, Puerto Iguazú también, pero también la historia, porque este fue el único paso internacional que quedó abierto en la Argentina cuando se iniciaba la pandemia y por acá transcurrieron más de 40.000 argentinos que estaban en otro lugar del mundo y han pasado por acá, y pudimos mantener el estatus epidemiológico de la provincia durante mucho tiempo, por eso es un paso internacional que ya tiene un protocolo sanitario establecido y demostrado eficiente, el Estado Nacional ha cumplido con todos los requisitos que se han planteado en materia sanitaria como ser la construcción de los centros para testeo y control en esta región, también tenemos otro ya dentro de la ciudad de Puerto Iguazú, muy próximo a inaugurar. Su recurso humano está inmunizado en su totalidad, tanto de las fuerzas federales como de los organismos nacionales, AFIP, Aduana, todos ya con un buen régimen de inmunización, Puerto Iguazú ha tenido en este tiempo un descenso muy importante de casos y tiene una...